¡Suscríbete al canal! Y voy a empezar ya a ir, voy a ir solamente esta semana tres días, voy a dejar con el tatuajes en la pierna, el día de pierna para el último día. Así que hoy tengo en mente hacer bíceps y espalda, mañana hombro tríceps y el último día pierna. Y ya la semana que viene pues volveré a la normalidad y yo normalmente voy cuatro días. Como ya en el trabajo me muevo bastante también pues yo creo que esos cuatro días semanales está bastante bien. Así que bueno, me voy ya. Que por cierto, habéis visto o vais a ver o no lo sé en qué momento del vídeo lo pondré. Las últimas compras que hice de Bemondo, de lo que faltaba porque se me pasó por completo añadirlo en el último vídeo que subí. Pero bueno, lo bueno es que tengo más contenido para este vídeo. Son cositas que eso que vienen cada ciertos meses. Hay cosas que sí se mantienen, otras que no, normalmente no se mantienen. Así que ahora sí que sí, me voy. Y estoy aquí el día siguiente a por lo vegano que faltaba. Y oiga, madre mía, la gente con lo vegano, ¿eh? Bueno, pues esta es una de las novedades, soufflé, uno es de chocolate negro y caramelo. Y el otro que tenemos por aquí, de chocolate negro. Otra de las novedades, aunque esto ya ha estado otras veces, ¿vale? Es tipo queso feta vegano. La verdad que está muy rico con la pasta y con tomate. A mí me gustó. Están también los tortellinis estos, por ejemplo, estos sí que estaban también. Tomate y albahaca y tomate con alternativa a la carne, que es tipo gruñesa. Y luego están estas pastas frescas, entre comillas, porque son veganas, ¿vale? Estas es de brócoli y aceitunas, oye, tienen pintaza la verdad. Y estos son de champiñones, setas. Así que yo me voy a llevar dos de cada, lo malo. Los precios, 2,49. 2,49, 2,99 el queso, 2,49 el soufflé. O sea que te llevas dos cositas de cada y se te ponen cinco pavos. Vamos, que yo me voy a dejar aquí hoy unos 20 euritos más fácilmente. Y luego en el congelado lo que quedaba por llegar era estos, que esto sí es nuevo, ¿vale? Son como tiras de aguacate. Y esto, que son como aros de cebolla, pero esto sí es más normal verlo por los supermercados. 3,29, tanto el de aguacate como los aros de cebolla. Y también las mini pizzas estilo boloñesa. Tienen pintita, la verdad, muy ricas. También me voy a llevar. Y estas están a 2,79, traen 12. No está mal, ¿vale? Para ser vegano. Así que luego os enseño el precio de todo. Pues ya estoy por casa, ya tengo todo por aquí. El quesito, las mini pizzas, los tortellini los dos, los medallones. He cogido también un tomate frito. Los dos soufflés, que es el de caramelo, tiene una pinta. Y las tiras de aguacate, los aros de cebolla no los he pillado porque, bueno, al fin y al cabo, yo sin lo que os he dicho, creo que en un supermercado he comprado alguna vez, no sé en cuál, aros de cebolla que eran veganos. Así que no los he pillado. El total, ahí tenéis, 25,36. El tomate son 1,35, así que unos 24 euros. Estos, estas cositas, es caro, sí que pasa que cuando lleva la palabra vegan, vegano, pues como que aumentan el precio, suben el precio, se aprovechan, en fin. Que al fin y al cabo, estos son caprichos, ¿vale? Un estilo de vida totalmente vegano es barato. Legumbres, frutas, verduras, es lo básico. Y tofu, el del mercado no está a 1,90. Yo tengo para dos veces, incluso puedes tener hasta para tres. Así que, en fin, que te están cobrando la palabra vegano. No hay más. Mira, esta es la cazadora que me pillé en Extradivarius. Es súper chula, es cortita, como os dije. Así quedaría cerrada, es bombachita. La verdad es que está, está bastante chula. Y así sería abierta. Os traigo Homeless Shade. Por fin tengo ya los dos paquetes. Me han venido, era un mismo pedido, pero han venido los dos por separado. No sé por qué. Están abiertos, pero no he visto nada de lo mío. Están abiertos porque venían otras cositas que no eran mías. Voy a ir abriendo las cositas. Es todo ropa. Seguramente me los pruebe y os enseñe cómo queda cada cosilla. Tenía pensado en subir este haul aparte, lo que pasa que digo, bueno, ya que no ha habido, o sea, no he grabado tanto contenido esta semana para hacer un vlog más largo. Así que lo añado y pues se queda un vídeo más largo, más entretenido, o eso espero. Así que voy a proceder a abrir los paquetitos. Lo primero que tenemos aquí es como una chaqueta, un abriguito. Es muy suave, es muy, muy suave. Tenía muchas ganas de tener uno así por si hay algún día de más fresquete. Es igual de suave y calentito tanto por dentro como por fuera, ¿vale? Es lo mismo. Conforme vaya abriendo lo voy a ir dejando aquí apartado y luego ya me voy probando y os voy enseñando, ¿vale? Es simplemente ahora mismo un pequeño resumen del pedido que he hecho. La siguiente cosita la tenemos por aquí. Vale, esta es la sudadera, una sudadera que veo que mucha gente se la está comprando. Es muy bonita. Vale, por delante es simple. Vale, este es el detalle de la espalda y también en las mangas tiene el detalle de las letras, ¿vale? Que se une. Me gusta mucho en la única pega que le pongo es que no tiene bolsillos. A mí las sudaderas me gustan con bolsillos para meter las manos. Por fuera es una tela así normalita. Y por dentro lo bueno que tiene es que tiene forrito. Espero que no se le hagan tampoco pelotillas. Y es tipo oversize. No me he cogido una talla muy grande. No lo pone por aquí, pero creo que me pillé una S. Porque al ser oversize tampoco quiero que me quede demasiado enorme. Siguiente cosita. Esto es otro abriguito que tenía ganas también de pillarlo. Esto es más tipo chaquetita, ¿vale? Ya tiene su cremallerita. Este sí que tiene bolsillitos. Y es así como de borreguito, tanto por dentro como por fuera también. Esto es más que nada también para estar... Cuando estoy aquí en casa, cuando haga más frío, no tengo pijamas gordos. Porque aquí en realidad tampoco es que haga falta. Pero sí es cierto que hay veces, hay días que hace más frío y en la casa se nota. Es como si fuera un peluchito el tacto. Siguiente cosita, más pequeñita. Estos son unas mallas, unos leggings. Me gustan un montón este tipo de mallas. Tengo ya varias, en varios colores. Y este, el detalle que tiene, es aquí. Si lo veis, ¿vale? Lo que es la cintura. Y estos, pues, son los que me estoy comprando últimamente, ¿vale? Que te dan como una mejor forma en el culete. El color es muy bonito. No tenía mallas de este color. Igualmente, si me gusta como queda, me seguiré comprando más, por supuesto. Por aquí tengo la siguiente cosita. Esto también es calentito. Me he pillado ya muchas cosas calentitas para lo calurosa que en realidad soy. Pero bueno, este lo vi también, me gustó un montón. Es en plan top, ¿vale? Es como la anterior chaqueta que os he enseñado. Así como de borreguito. Este sí me he pillado una talla más porque al ser más corta, digo, vaya a ser que me quede demasiado corta. Y no me guste. Es cortita, tiene su cremallerita aquí, que no llega hasta abajo del todo. Y en la cintura, tiene esto para que se ajuste a la cintura. Y esto, pues bueno, ya te lo pones como más te guste. A ver por dentro... Ah, vale, por dentro sí también. Por dentro es borreguito, tanto por dentro como por fuera. Esto tiene pinta de soltar una pelusa. Que me voy a acordar yo de cuando me lo he comprado. Siguiente paquetito. Por aquí está. Esto es una sudadera que vi también corta, ¿vale? Esta tela es la tela esta que es así un poquito más rara. Lo que sí es que por dentro tiene como un forrito así polar. No está mal, está muy bien. Igual, esta es cortita, ¿vale? Para los leggings, pantalón de tiro alto, etc. Viene muy bien para el gimnasio. Esta talla, no sé qué talla es, no lo ponen. No sé qué talla pedí de esta, pero vamos, será... Me imagino que igual que la otra. Sí, es una M. Es una M. Porque ya os digo, prefiero que me quede más larguita de... O sea, que no levante los brazos y se me suba hasta el cuello, obviamente. Y la última cosita que tengo por aquí es algo que me quería pillar hace un tiempo. Por lo menos la última vez que fui a primar. Y es un conjunto de chándal. Vi uno en primar que me encantó, pero no estaba... La parte de abajo no quedaba de mi talla. Así que me he pillado uno en Shane gris completamente. Tenía ganas de tener un conjunto de chándal gris. Igual, es cortito, ¿vale? Es ajustado a la cintura. Tiene su gorrito. El tacto sí que es tacto de chándal de toda la vida. Y por dentro también tiene un poquito de forro. Así que pinta también calentito. Para días así tipo plan domingo, que no quieres hacer mucho. Si tienes que ir a cualquier sitio así de comodez, va súper bien. También es anchito de pierna, ¿vale? Lo que pasa que aquí abajo del todo en el tobillo sí que se ajusta un poco. La cinturita también es ajustable. Y de este me pedí también una M. Porque prefiero que me quede más suelto. Pero me pedí la M más que nada por el tema de la sudadera negra y de lo otro. Vale, os voy a ir enseñando así. No sé dónde poner la cámara. Espero que se vea bien. Me he puesto la sudadera y las mallas. Que aunque no sea un conjunto, os lo muestro de seguido. Porque pega, tampoco queda mal. Así que os lo enseño. Bueno, pues esta sería la sudadera y las mallas. La sudadera no se ajusta, pero me gusta bastante. Es suave por dentro de esta lentita. Lo que pasa que las mangas pues me quedan cortas. Las mallas aprietan bien. Que eso me gusta, es importante. Sobre todo para el gimnasio. El gorrito pues está bien, es grande. Tapa la cabeza entera. Y aquí está el detalle de la cintura. Está muy chulo, yo lo he dado el aprobado. Lo malo que, ya os digo, de manga quedan cortillas. Pero bueno, tampoco me importa. Yo la verdad que lo veo bien, así que fenomenal. Vale, siguiente cosa es el chándal, conjunto de chándal. Mismo problema, las mangas súper cortas. El pantalón pues me hace un poquito de bolsilla por aquí. Lo malo, ya os digo, es el fondillo que me hace el pantalón. Pero bueno, como ahora está tan de moda también, el tema de oversize y demás. Pues nada, es que tampoco me puedo pedir una talla más. Porque si me la pido, quizás de manga me esté mejor. Pero el pantalón ya me va a hacer una bolsa tremenda. Que por cierto, lo que es el ajuste de aquí, yo pensaba que se ajustaba, pero no. Es suelto, así que no se ajusta, ¿vale? Queda sueltito. Estas son las zapatillas que me pillé en Verska. Están muy chulas, quedan muy bien. Siguiente cosita, la sudadera está así de borriguito con la cremallera. Mangas, pues el mismo problema. Volvemos a lo mismo. Se queda bastante bien ajustado. Esto pues lo mismo, te lo puedes desabrochar un poquito, subírtelo hasta arriba. Suelta pelusilla. Suelta pelusilla, así que espero que no se me vayan enredando por el pelo ni nada. Porque ya aprovecho lo que me queda, me lo pruebo con el pantalón de Sandra puesto. Para que me vea cambiar más. Sí que me ha gustado, esto es la espalda. Siguiente cosita, la chaquetita esta de borriguito. Me queda anchita. De aquí es raro porque tiene como un elástico. Ahí lo veis. Y esto como que quiere como apretar, pero no termina de apretar. Y es raro porque como que se va engurriendo. Yo no sé qué pretendían con esta chaquetilla. Pero este no me ha terminado de convencer mucho. Este por ahora es el que menos. Es ancho, ¿vale? Queda anchito de espalda. Igual, aquí tiene el mismo elástico que tiene en la parte de abajo. El gorrito, bueno, calentito también. Para estar en casa calentita yo creo que está bastante bien. Tiene también el mismo problema que el blanco, que suelta pelusilla. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a pedir a Shane? Siguiente cosita. Esto es la sudadera que tiene los detalles de las letras en grande. Yo pensaba que era también tipo cortita así a la cintura, pero no. Es sudadera más larguita. Y el detalle de la espalda. No me gusta tampoco como queda mucho con el chándal, así que voy a intentar hacer un apaño. Y es intentar dejarla como si fuera más cortita. Vale, definitivamente quedaría mejor que fuera cortita más que larga. Pero bueno, no está mal. No me disgusta. Además es calentita por dentro. La verdad, muy calentita. Vale, pues lo siguiente y lo último ya sería la chaquetita esta que os he enseñado también antes. Es muy calentita, tipo también borreguillo. Las mangas. Lo de siempre. Pero bueno, era algo que supuse que podría pasar porque después sí que me queda bien. Tiene también dos botoncitos que no sé si me había dado cuenta. Vale, por si te lo quieres abrochar. No voy vestida como para ir con esto ahora mismo. Pero bueno, el detalle este que tiene del cuello grande. Quería algo así más calentito para no siempre ir con el abrigo. A ver, con el chándal obviamente no pega, perdonadme. Y hasta aquí llegó el paquetito de Shane. Así que hasta aquí va a llegar el vlog. Yo creo que al final ha quedado un buen vídeo con las cositas de Shane que me han llegado. Cuando me ponga algún conjunto o alguna cosilla que yo me acuerde de las que os he mostrado ahora, pues os la enseño. Porque es verdad que al final me he dejado el chándal y no pega. Pero bueno, no pasa nada. Comodidades. Así que nada, nos vemos en el siguiente vlog. Gracias. 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 Gracias.